Así como hablamos la otra vez de la gran experiencia soviética, la gran revolución, la única gran revolución de los últimos tiempos junto con la francesa, revolución significa dar vuelta a todo, poner patas para arriba a todo, y eso fue, no un golpe de estado como los que conocemos entre nosotros, vamos ahora a referirnos a esta misma revolución, pero más en el plano cultural, concretado en una persona determinada, este señor Antonio Granchio, estas conferencias las inicié hace muchos años, ha salido luego publicado, ahí está luego el librito, el folleto si alguno lo quiere, de estas conferencias, que aquí la daré más apretado, que como está ahí, en la época de Alfonsín empecé, en la época que se empezó a aplicar el granchismo en la Argentina, con toda claridad, de manera expresa, uno de los decanos de la facultad de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Políticas, era portantiero, era un vocero de Alfonsín, muy cercano a Alfonsín, y era gran conocedor de Granchi en la Argentina. Así que es un tema de mucha actualidad en ese momento, y que perdura desde entonces hasta hoy en la Argentina, este proceso granchiano, comunista, pero aplicado para el occidente. La novedad de él es eso. Vamos a decir entonces apretadamente algunas cositas sobre este autor, su pensamiento. Granchi nació en Cerdeña en 1891, en el seno de una familia pequeño-burguesa, o sea, de clase media más o menos, familia más bien que sufría penuria económica, eran seis padres, madre y seis hermanos, tenía Antonio Granchi. Era un muchacho de físico débil, de una inteligencia brillante, sin duda, despierta, robusta, como lo demostrará su producción literaria, a la que luego, naturalmente, aludiremos. Terminados sus estudios secundarios en aquella isla, bastante atrasada, de Cerdeña en aquel tiempo, sobre todo, se escribió en la Universidad de Turín, donde tuvo ocasión de conocer a Palmiro Togliatti, que fue, sería el gran dirigente del Partido Comunista Italiano, después de la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que transcurre su vida en la universidad, se va formando una mentalidad revolucionaria, y que Milán se estaba convirtiendo en un centro industrial importante, y desde Turín, cercana, ciudad cercana, funcionaba la fábrica Fiat, constituyéndose dicha ciudad en el centro del naciente proletariado, como llaman los comunistas, a los obreros, proletariado italiano. En 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, se inscribe Gransky en un partido, el Partido Socialista, comenzando, entonces, su labor periodística. Escribió, empezó a escribir, era muy joven, 20 años, no sé qué edad, empezó a escribir artículos, era universitario, artículos en algunas publicaciones, pero pronto se siente incómodo en este Partido Socialista, porque lo ve muy burgués, quizás. En aquel tiempo, la vida política se desarrollaba en torno a dos grandes partidos, el de los liberales y el de los socialistas históricos, podríamos decir, como se lo llamaba. Pero estos dos partidos eran dos partidos agotados, decrépitos, ya, viejos. Precisamente, en 1919, aparecieron otros dos partidos. Uno más, el primero de ellos fue, iniciado por un sacerdote llamado Luigi Sturzo, que se llamaría el Partito Popolare Italiano, que sería la futura democracia cristiana. Y el otro, bueno, Gran Chile, le interesaba este tema, porque le interesaba el catolicismo político, veremos que no era católico ni nada, pero le interesó mucho el nacimiento de este partido, como algo fáctico, social, no más, no, en sí mismo. Y el otro movimiento que apareció, en esta misma época, rejuveneciendo la vida política italiana, fue el fascismo, ya que, justamente, en 1919, Benito Mussolini creó los primeros fascis de combatimento, como lo llamó, con la intención, viene fascismo, fascis, ramillete, de combatientes, con la intención de instaurar en el país lo que llamaba un nuevo orden. Se ve que esta palabrita siempre se usa, el nuevo orden, el nuevo orden, todos son nuevos los órdenes, y pasan a ser viejos pronto. Bueno, así que frente a los dos viejos partidos agotados, liberales y socialistas, y a estos dos partidos nuevos, el Partido Popular y el fascismo, Granchi fue perdiendo confianza en ese socialismo teórico, y se fue volcando hacia el que acababa de nacer, absolutamente en esos tiempos justos, acababa de nacer el Partido Comunista Italiano, 1921, Granchi se escribe, es miembro del Comité Central y director del periódico de este movimiento lleno de vida, comparado con el socialismo, decrépito, etc. En 1922, Granchi es elegido como delegado italiano en el tercer congreso del Cominter, o sea, el comunismo internacional, Cominter, comunismo internacional, así se llamaba, y se celebra en Moscú, donde tiene ocasión ocasión de conocer muy íntimamente a Lenin, Lenin ya estaba viejo, no de la palabra, porque no era viejo, porque murió relativamente joven, pero estaba ya hacia el fin de su vida, medio loco estaba, loco en serio, dice que ladraba, etc., eso no me han dicho, no sé, pero algunos momentos lúcidos tendría, él habló largamente con Lenin, era el maestro obviamente, y junto con él Stalin, que estaba al acecho para tomar el poder, Lenin lo creía, no le gustaba mucho, pero que al fin no sucedería, habla con Stalin largamente también, y habla con Trotsky, que era el jefe del ejército, el ejército rojo judío, que fue luego expulsado por Stalin, que eran los tres que hicieron la revolución, Lenin, Stalin y Trotsky, estos tres son los grandes, los que asentaron la revolución, era el victorioso ejército rojo, contra el levantamiento de los blancos, que era el ejército zarista, que resistió en distintas partes, pero fue abandonado, para variar, por el occidente, democrático y liberal, cuando Natosikanshi, se sienta cómodo en Rusia, y ahí vive varios años, aprende ruso, se enamora de una chica, que era violinista, una comunista supongo, Julia Schust, se llamaba alemana, con la cual se casa, y pasa a ser el hombre de confianza, de la Unión Soviética, para pergeñar la estrategia comunista en Italia, y para decir lo que sería el futuro eurocomunismo, comunismo europeo, eurocomunismo, o sea, vamos a ver luego, que él entendía que no debía ser el mismo método, que en la Unión Soviética, por motivos que veremos. En 1924 vuelve a Italia, después de estar algunos años, aprende ruso bien, por supuesto, vuelve a Italia, porque hay elecciones generales, hay comicios, y en esas elecciones, el fascismo obtiene la mayoría, pero él es elegido diputado, por el Partido Comunista naciente, tenía 33 años en este momento, y allí en la Cámara se muestra como un hombre inteligente, como lo era, tiene discusiones con los diputados fallistas, incluido el mismo Mussolini, que a veces iba a la Cámara, y Mussolini lo admiraba como político, por su inteligencia, que luego lo va a perseguir. Bueno, claro, él se dio cuenta que su situación no era fácil, con el fascismo en el poder, porque Mussolini era visceralmente anticomunista, y entonces se despachó a su mujer a Rusia, para que no hubiera problemas con ella, y se dispuso a afrontar su militar, las consecuencias de su militancia. En 1926 efectivamente fue detenido, acusado de incitación al odio de clases, de instigación a la guerra civil, otros cargos, y fue condenado, tras un juicio, a 20 años de prisión. El recluido en la celda, en 1929, comenzó a escribir, en cuadernos escolares que le daban los carceleros, pensamientos de él sobre la vida italiana, la estrategia política, que a su juicio había que seguir en la presente coyuntura. Luego de cuatro años de prisión, él siempre había sido un muchacho enfermizo, de chico, no muy fuerte físicamente, se enfermó de tuberculosis, y murió, en una clínica de Roma, o sea, le permitieron dejar la cárcel, bajo vigilancia policial, en la clínica, de Roma, y ahora me enteré, hace muy poquito, me enteré que, fue el, Molotov, que era el canciller de la Unión Soviética, que le pide a Mussolini directamente, no, que le pide al Papa, miren ustedes que cosa tan rara, que le pida a Mussolini, que lo deje salir de la cárcel, para ir a un hospital, el Papa, le pide a Mussolini, Mussolini lo deja salir de la cárcel, va al hospital, y allí muere, muere en 1937, bueno, la mujer de Granshi, Julia, y los hijos de Granshi, que eran dos chicos, nacidos en Rusia, no sé de la vida de ellos, uno de ellos estaba en una orquesta sinfónica, otro, creo que entró, en el ejército, no sé, y no, no tiene relevancia, no hay por qué hablar de ello, bueno, pero vamos a decir algo ahora, de su obra escrita, antes de entrar, dentro del que el tiempo me permite, presentar su pensamiento, Granshi no publicó ningún libro, ningún, absolutamente, en este sentido, no puede ser considerado, como un escritor de fuste, como un escritor, digamos así, sistemático, sus escritos fueron en periódicos, cuando estaba libre, y luego, en la cárcel, sí escribió mucho, tantos años, varios años que tuvo, los carceleros, le daban cuadernos, cuadernos escolares, con rayos, y además le permitían leer diversas revistas, él iba leyendo, revistas católicas en general, no comunistas, claro, pero él así se iba enterando de las, de las noticias, y a medida que iba leyendo, en esos cuadernos, escribía reflexiones, reflexiones, por ejemplo, qué sé yo, han cerrado un centro policial, bueno, qué es la policía, qué debería ser la policía, en un régimen, verdaderamente, comunista, etcétera, entonces, esa serie de comentarios, que a veces son cinco líneas, a veces son cinco páginas, luego serían publicados, bajo el título de Cuaderni del Carchere, Cuadernos Escritos en la Cárcel, interesantísimos son, y luego también, mandó muchas cartas a sus hijitos, muy conmovedoras, algunas a los hijitos de él, que estaban en Rusia, por ejemplo, les decían cómo debían estudiar la historia, y qué sé yo, se preocupaba por ellos, y eso se ha publicado también luego, bajo el nombre de Letere, el Carchere, cartas desde la cárcel, estas son las dos únicas obras de él, entonces, los estudios en la carta, que son los temas, y las cartas, que se publicaron, luego de muerto él, como es natural, y después de caída del fascismo, al fin de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Italiano, que estaba bien fuerte, después de la caída de Mussolini, opera la publicación de las obras de él, en varias ediciones, una de ellas juntando todos los temas similares, similares semejantes, por ejemplo, ejército, en todas las partes que aparece, otra cronológica, tal cual están en los cuadernos, en Argentina, fue el primer país que publicó cosas de Grange, en español, breves apuntes, escritos, literatura, y revolución, etcétera, que el Partido Comunista de Acá, me parece, fue publicando. Bien, esto dicho, para que tengan una idea, quién es este señor, que hoy está enterrado en Moscú, perdón, que está enterrado en Roma, en el cementerio agnóstico, porque no era cristiano, yo he ido a visitar, y he realizado un responso sobre su tumba, porque una vez que uno empieza a estudiar un autor, un poco se encariña, vamos a decir, o qué sé yo, bueno, por lo menos deseo su salvación eterna. Ahora, he leído no hace mucho, que parece que recibió los sacramentos, antes de morir, pero esto no lo sabía. Vamos entonces ahora, a presentar sus pensamientos, que es lo más importante, y dentro de lo que el tiempo me permite. El primer aspecto en que podemos detenernos, es una visión formidable que él tiene, que podemos sacar de estos apuntes, tan picaflorescos, digamos, de su obra, la versión que él tiene de la historia. A mí me parece muy interesante, él va a decir lo mismo, que los grandes autores nuestros, contralucionarios, qué sé yo, Adonso Cortés, Parememiel entre nosotros, y trilogía de la historia, filosofía de la historia, es muy parecido, nada más que lo entiende al revés, podríamos decir. Así leemos, en uno de sus escritos, de la cárcel, dice la filosofía de la praxis, como llama él al comunismo, para que los carceleros no le dieran los apuntes, qué sé yo, filosofía de la praxis, no se abrieron los carceleros, qué era eso, la praxis contra la teoría, ¿no es cierto? Bueno, dice, la filosofía de la praxis presupone todo un pasado cultural, el renacimiento, la reforma, los estantes entienden, la filosofía alemana, idealista, la revolución francesa, la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo, que se encuentran en la base de toda la concepción moderna de la vida. Concepción moderna, para él, la modernidad es esta, el mundo que le ha vivido, la modernidad, y ve todos estos eslabones, esto es muy inteligente verlo, no todos lo ven, o sea, el comunismo para él es como la fruta madura de la modernidad, esta fruta madura que ha sido preparada por varios siglos, no es una ocurrencia de marzo, de Lenin, un golpe de Estado, es una cosa, se ha ido preparando a la sociedad, a todo el mundo, para que llegara ese momento. Apretamos lo que íbamos a decir, pero para él, sobre todo, el marxismo tiene tres orígenes, por así decir, en este largo proceso que va del Renacimiento hasta la Unión Soviética, hay tres grandes paternidades, si podríamos hablar así, tres paternidades, la más importante de todos estos influjos. una alemana, de origen alemán, que es la filosofía idealista alemana de Hegel, de Kahn y de Hegel particularmente. Luego, una rama, otra paternidad política, que es la Revolución Francesa, que trabaja en el campo, digamos, de la literatura y de la política. Y otra económica, que es el liberalismo económico inglés. Curioso esto que diga es un comunista, pero sin embargo, está bien y muy inteligente. ¿Por qué la economía liberal inglesa? Porque, en el fondo, crea una economía para un hombre de la tierra, para un hombre de lucro, y eso es grato para el comunismo de cierta manera, porque es el hombre terráqueo, como vamos a ver, eminentemente terráqueo, más allá de lo sobrenatural. Entonces, para ser todavía más preciso, aunque esto no lo diga así en esa forma, podríamos decir que lo más importante es el influjo alemán, de la filosofía alemana, idealista alemana, que encierra al hombre dentro de sí mismo, y ese hombre se gesta y no es el hombre dependiente de Dios o de cosas por el estilo, es el hombre que se hace a sí mismo, en cierto modo. Lo más importante es el pensamiento filosófico alemán, que tiene como dos brazos, el brazo político, que es la Revolución Francesa, y el brazo económico, que es la economía liberal inglesa. Entonces, estos tres grupos confluyen, digamos, se ayudan entre sí y gestan, sin quererlo, claro, sin pensarlo tampoco, gesta el marxismo. Cada uno de dichos movimientos no es necesariamente, ha conducido, digamos, al pensamiento marxista, sino que en conjunto han estado en el origen de él. ¿Y qué es lo común de estos tres movimientos, dirá Granchi? ¿Qué es lo común? ¿Qué hay de común en el pensamiento filosófico alemán que encierra al hombre dentro de sí mismo, etcétera? La Revolución Francesa que exalta los derechos del hombre y todo esto, y la Inglesa que pone al hombre en busca del lucro, etcétera. ¿Qué es lo común? Genial lo que él dice, lo canta bien, nosotros lo podemos ver también así como él, igual, es el espíritu de la inmanencia, es decir, la actitud del hombre que vive, que cree que, digamos, que el hombre es para la tierra, el hombre terráqueo, lo que dirá Marce el paraíso en la tierra, no donde no existe, allá, sino acá, el único lugar real. Entonces, esto es lo importante, el inmanere, en latín, viene el latín que significa permanecer en, es la actitud del hombre que permanece en este mundo como si fuera su patria terminal y se opone a la trascendencia, es decir, la actitud del hombre que vive en esta tierra como en camino hacia otra patria final que es, como decimos los cristianos, el cielo o el infierno, en el caso del aseado. El hombre este, el hombre estimanentista es el hombre instalado en la tierra, que ha echado raíces en la tierra, que busca el paraíso en la tierra. Esto es común a los tres paternidades del marxismo, al pensamiento filosófico alemán porque encierra al hombre dentro de sí mismo, Kant, sobre todo, Hegel, a la noción francesa que también exalta al hombre, derecho del hombre, soberanía del pueblo, todo lo que es humano, humano, el hombre con mayúsculas, el hombre prometeico y pensamiento inglés del hombre del lucro, del hombre que vive para sí. O sea, la inmanencia es lo común a estos tres movimientos y es la quinta esencia del marxismo, podríamos decir, mucho más que la lucha de clases y todo lo que se dice, por eso va a ser una especie del marxismo, más cultural el de él que el estrictamente soviético. Así que el gran proyecto del liberalismo está para Gransky en el origen del marxismo, si bien desaparece con el marxismo de alguna manera, lo supera plenamente. Bien, esto es interesante entonces. Bueno, volvamos a un segundo, vayamos a un segundo aspecto, cuáles serían los presupuestos filosóficos que él va a señalar en sus escritos sobre el marxismo. Estamos sistematizando lo que él dice de manera suelta, como hemos explicado en los cuadernos de la cárcel. Tres elementos fundamentales. Uno es el imanentismo, no voy a insistir en eso, ya lo expliqué, sería un punto fundamental del pensamiento filosófico o la filosofía del marxismo. Segundo punto, el materialismo. Sabemos ya que el comunismo exalta la materia, el materialismo dialéctico, pone en movimiento la materia, pero no por eso deja de exaltar la materia. Pues bien, él dirá a Granchi, hay que exaltar la materia, es claro, como Marx no se enseñó. Sin embargo, sin embargo, dice, debemos decir que no nos gusta tanto, diría Granchi, la palabra materialista, aunque parezca extraño y algunos pueden leerle a heterodoxia, marxista, decir que no le interesa tanto la materia, la mesa, las cosas materiales en sí, le repugna ese vocablo. ¿Por qué le repugna? Porque había constatado como para muchos marxistas la materia era una especie de ídolo, digamos así, una especie de divinidad, una cosa que estaba fuera de mí, allí, fuera de mí, anterior al hombre, superior al hombre, que el hombre no podía transformar, que el hombre no podía cambiar y por eso él va a aceptar el materialismo con otra concepción, con otra idea. Va a aceptar el materialismo, pero va a preferir una excepción prevalentemente cultural del término, un sentido más amplio. ¿Qué es para él el materialismo? Es lo que se opone al espiritualismo religioso. O sea, el espiritualismo es todo un mundo inexistente, lo único que existe es lo material, digamos así. El materialismo religioso, la como visión religiosa de la existencia, esto va para ser para él principalmente el materialismo. materialista es, pues, para Gransia alguien que quiere encontrar en la tierra y no en otro lugar el sentido de la vida, que rechaza explícitamente el más allá. Ese es un materialista, por tanto, el que adora la mesa, sino el que sabe que este mundo es su mundo definitivo. Y por eso no vacila con atacar el materialismo tradicional, digamos así, el marxismo barato, sino precisamente atacar el cristianismo, digamos así. Y ya que entiende Gransia una cosa muy capaz también que ha advertido que hay en la Iglesia Católica, que será el gran enemigo para él, más materialismo de lo que creemos. Dice, tiene mucha razón. Yo el otro día estaba hablando sobre otro tema que tiene nada que ver, sobre el icono, sobre el arte, qué sé yo. San Juan de Amaceno, que fue el gran defensor de los iconos y del arte, dice, yo, dice, hablando del arte, del icono está hecho sobre materia, sobre madera, pintada, etcétera, pero madera, que es materia, pues bien, dice, ustedes que atacan a los iconos porque dicen que yo, que uno es materialista, no, yo no adoro la materia, yo adoro al Señor de la materia, que por mí se hizo materia y por la materia me salvó, porque el verbo se hizo carne, la carne es materia. O sea, el cristianismo, dirá Gransia, es mucho más materialista de lo que creemos, porque acepta un verbo encarnado en materia, acepta sacramentos que están hechos con materia, etcétera. Hay muchas cosas más, hablan del cuerpo humano como templo de la gracia, él sabe lo que está hablando, que el cuerpo es materia y por tanto es ridículo atacar la materia como tal, no señor, lo que hay que atacar, es el concepto, en todo caso, espiritualista del hombre, eso sí. Y finalmente, el tercer elemento del pensamiento filosófico, si así queremos llamarlo, gransiano, sería el historicismo, es decir, el hombre, eso sí, que es un general del marxismo, que el hombre es un ser que se hace, infiere, movimiento, hay un proceso de realización del hombre, el hombre, la persona del hombre, digamos así, es el que va haciendo la historia y es hecho por la historia, historicismo en ese sentido, pues, tomar conciencia de esto. Ahora, también en esto, Gransky es medio terodoxo respecto al comunismo clásico, porque va a decir, no porque haya una historia, como poco decía Marx, hay que quedarse con los brazos cruzados que la historia marcha hacia el marxismo, aunque yo no haga nada, no, 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 dice, cuidado, tiene una cuota de voluntarismo, hay que obrar, hay que trabajar por la victoria del marxismo, no dejemos que la historia sola, no, no pensemos que la historia sola va a ser el marxismo, como podían pensar que era una ley histórica, que íbamos al marxismo, sino que debemos realizarlo, o sea, en todas cosas, tiene su visión un poquito personal y por eso fue muy mal visto al principio por el comunismo, era un autor heterodoxo prácticamente en la Unión Soviética durante mucho tiempo. Otro punto, tercer punto, cuando vamos yendo de lo más difícil a lo más fácil, cuando habla él de la sociedad, de la sociedad sobre la cual hay que trabajar, dice que hay en la sociedad como dos elementos, dos napas, dos estamentos, ante todo lo que él llama la sociedad civil y luego la sociedad política. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil, dice, es el conjunto de los organismos denominados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. O sea, él concibe que todas las sociedades políticas, todos los países, digamos, están dirigidos por un grupito, un grupo. Ese grupo ejerce lo que se llama la hegemonía, es una palabra típicamente granchiana. Hegemonía significa el poder intelectual, la hegemonía intelectual sobre el país, es decir, enseña al país lo que hay que pensar, le enseña qué es bueno y qué es malo. Hay un grupo, eso es la sociedad civil, el grupo de entidades, digamos, que ejercen la hegemonía intelectual sobre la sociedad. Y por eso dice que la sociedad civil es como un campo de batalla donde se difunden y luchan entre sí las diversas ideologías, las diversas cosmovisiones, la ideología marxista, la ideología cristiana, la ideología cualquiera, todas las ideologías están luchando para la hegemonía, a ver quién es el que enseña a pensar a la gente. Eso es lo importante en la sociedad civil, ¿no? Es muy importante esta sociedad civil. Hasta que un grupo dirigente se adueña de la estructura ideológica impone su manera de ver las cosas creando y difundiendo mediante los organismos que integran esa sociedad civil una determinada concepción del mundo en el pueblo, una ideología en el pueblo, en la sociedad. ¿Cuáles son los organismos? Estos hegemónicos son, por ejemplo, los colegios, la educación, la iglesia, los llamados medios de comunicación social, etcétera. Esto es sociedad civil. ¿Y la sociedad política? ¿Qué es? La sociedad política es el conjunto de organismos, dice, que ejercen una función coercitiva y de dominio. Esta palabrita es de él también, dominio. Es decir, las fuerzas armadas, la policía, la justicia, todo lo que ejerce coacción sobre la sociedad, no convicción como es la sociedad civil, sino coacción, eso es la sociedad política que suele estar al servicio de la sociedad civil. Es decir, la ayuda, el ejército imprime, en las sociedades normales, imprime a la sociedad, digamos, evita que un tipo se salga del marco ideológico que le enseña la sociedad civil. La policía, los jueces, todo esto trabaja. Entonces dice, hay que ir logrando cambiar la sociedad política y la sociedad civil, por supuesto, y esto es lo que va luego a proponer. Así que este concepto de sociedad civil y sociedad política son conceptos importantes para entender el pensamiento de Grange. Y en esto también es medio heterodoxo, porque ¿qué iba a enseñar Marx? Marx decía que había una cosa que se llama la superestructura y otra cosa se llama la estructura. La estructura son las relaciones económicas que es lo importante entre los hombres, porque al economista le importaba la economía a Marx. La superestructura es un resultado de la economía. La iglesia, el ejército, la educación, todo eso es superestructura. Lo que hay que hacer dice Marx es cambiar la infraestructura. Cambiada la infraestructura se derrumba toda la superestructura y luego crearemos nosotros la nuestra. Hay que trabajar en el campo económico. En cambio, él va a decir que no, el trabajo es en la superestructura. Hay que cambiar la dirigencia, hay que cambiar la sociedad civil, hay que cambiar la hegemonía. Los que ejercen la hegemonía doctrinaria, lo último será la economía. También hay que cambiar la economía, pero será lo último, no lo primero. Y en esto otra vez vuelve a ser heterodoxo. En el pensamiento marxista clásico al menos no es así. El orden es otro. Bien, hemos visto leyendo las obras de Gramsci, pasemos a un cuarto punto que podemos llamar el sentido común. Digo que muchas veces en la obra de Gramsci encontramos una expresión que reitera, esta expresión que reitera una y otra vez sentido común. ¿Qué querrá decir eso? Para nosotros sentido común tiene otra significación. sentido común es aquello con que uno nace, le falta sentido común si se no se da cuenta de las cosas. Aristóteles habla de sentido común como los primeros principios que está en el hombre. No, no, él entiende el sentido común en otra forma. Para él el sentido común es el modo común de sentir de la gente. Es otra cosa. O sea, cómo la gente piensa, la gente de la calle, la gente de Buenos Aires, la gente de Roma, cómo piensa hoy en general. ¿Cuál es el modo común que, por ejemplo, frente a la guerra, la paz, a las grandes cosas, qué posición tiene la religión el sentido común? A eso lo llama él. Bueno, a él le encanta estudiar cómo aparece el sentido común en la historia, cómo aparece en las sociedades, por qué la gente piensa lo que piensa. Porque es que en Argentina la gente piensa del dinero, esto es más o menos lo mismo, piensa de la propiedad, de las cosas, más o menos lo mismo. No es casual, dice, alguien lo ha creado, alguien ha suscitado esa manera de enseñar, le ha enseñado a pensar así. Acuérdense de la hegemonía, la clase dirigente, la que enseña a pensar. Bueno, y esto a él le va a interesar mucho este tema, de quién es el que crea el sentido común. El sentido común disocia la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestalmente se llama instinto, y no es sino una adquisición histórica, solo que primitiva y elemental. Es decir, es algo enseñado, no es como lo que uno nace. Uno piensa así porque me enseñaron así. No hay algo con ideas iniciales que tiene el hombre, no es así. ¿Cómo aparece el sentido común en Occidente? Por ejemplo, ¿qué le interesa al Occidente? Porque va a hablar de cómo implantar el comunismo en Occidente. En Occidente, en la Argentina, etcétera, en Italia, ¿cómo? Sabemos que los contenidos del sentido común, dice, se expresan en el lenguaje, en el lenguaje cotidiano. Vamos a ver, entonces, considerando el lenguaje, cómo uno puede descubrir quién es el que hace el sentido común. Esto le encantaba a este tema a Granchi, lo estudiaba mucho. Este tema, así, alguno, él estudió ruso, como le dije, cuando estuvo en Rusia y aprendió bastante bien al ruso. Bueno, me dice, estudiando ruso, él capta que en Rusia hay una palabra, Dios, que se dice Bok, B-O-G, sonaría en castellano B larga, Bog, eso es Dios. Y hay otra palabra muy parecida, Bogatti, ¿qué quiere decir Bogatti? Ricos, los ricos. Ah, ven, hay una mente maligna que ha querido enseñar que los ricos y Dios están cerca, que Dios es el rico. O sea, con esto se está enseñando implícitamente, al hablar la gente sin darse cuenta, está relacionando la riqueza con Dios y por tanto lo que vale es el rico porque Dios es lo que vale y así la oligarquía o como llamemos se apodera del poder porque ellos son los divinos, podríamos decir, de cierto modo, Bog y Bogatti. Entonces, en eso él cree encontrar una intencionalidad y alguien que realizó ese acercamiento y Dios y los ricos son los parientes de Dios. Como en latín dice granchi Deus se dice Dios y el rico se dice Dives no es demasiado distinto, dice, cree que es la misma origen Deus y Dives o Divites o Divisie Dios es el rico los ricos las riquezas son palabras aparentemente semánticamente de la misma raíz. El mundo occidental entonces incluso el mundo eslavo por influjo del cristianismo es decir, todo el mundo que se ha hecho cristiano a diferencia del asiático el Inde la India por ejemplo para ellos la concepción de Dios está en unidad con la concepción de propiedad de propietario de modo que el concepto de propiedad es como el centro de gravedad de todo el sistema jurídico occidental y cristiano de toda su estructura civil y mental aún el concepto teológico de Dios está a menudo forjado según este modelo Dios es presentado dice Granchi como el propietario del mundo como un patrón de estancia poco menos en el credo se lo llama creador y señor dominus el que domina el amo el patrón del cielo y de la tierra y de este modo el lenguaje va haciendo el sentido común pero el lenguaje es producto de los hombres no es una cosa con la que uno nace no es una cosa con la que uno nace sino de una consciente voluntad hegemónica que quiere crear un modo común de pensar en esa sociedad sobre la cual ejerce la escuridad y así escribe Granchi textualmente el sentido común es la filosofía de los no filósofos está bien dicho es la filosofía de los no filósofos porque detrás de ese no filósofo se esconde una idea filosófica dice es decir la concepción del mundo absorbida acríticamente sin crítica por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio el sentido común sería así la aceptación elemental de una concepción del mundo de una visión del mundo de una Weltanschau como dicen los alemanes y él toma esa palabra del pensamiento alemán elaborado por las mentes de las clases hegemónicas es decir por la iglesia por la universidad por los colegios por todo lo que tiene poder ideológico protegido coercitivamente por el poder político recuerda dominante jueces militares policía mantienen ese poder hegemónico y por eso no se puede decir que en el curso de los siglos haya habido un solo sentido común sino varios o mejor dicho sentido común no es algo que brota espontáneamente del hombre sino algo que proviene de la historia algo que brota de una conciencia de un poder de una voluntad hegemónica según la clase que ejerce la hegemonía bien así que entonces así explica él este tema que para él era un tema apasionante y creo que lo es en realidad el estudio en concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia el mundo ideológico en determinado país y examinar su funcionamiento práctico es decir cómo llegó a crear y logra mantener tal sentido común de dicha sociedad según él las dos entidades más influyentes en esto son la iglesia y la enseñanza la enseñanza son los dos mayores organizadores o organizaciones culturales de cada país dice pero también hay que incluir entre esos forjadores del sentido común a los periódicos las revistas la actividad editorial e incluso profesiones dice él que implican en su actividad especializada una fracción cultural nada desdañable por ejemplo los médicos los médicos sin querer le influyen también el modo de pensar del enfermo o los militares o los magistrados etc bien así que de todas estas fuentes del sentido común para Grange la más importante es la religión prevalente dice que las ideas principales del sentido común nacen de la religión y en occidente del cristianismo ya que la religión resulta aunque no es algo probatorio no es algo científico ni nada de eso pero es la ideología más arraigada y por tanto la que más ha llegado a la gente y aquí señala Grange una observación de gran interés de un hombre tan inteligente dice que la religión o una determinada iglesia conserva su comunidad de fieles en la medida en que mantiene la propia fe de un modo firme y permanente repitiendo incansablemente la misma doctrina o sea el guianismo es eso antes de 20 siglos he estado siempre repitiendo la misma cosa existe Dios existe Cristo Cristo verdadero Dios verdadero hombre aquí la Virgen etc ha repetido eso y eso lo ha metido ha logrado sorprender en el pueblo esa sería una de las causas la continuidad doctrinal y otra de las causas de la pervivencia de la iglesia él no es cristiano pero ve un hecho histórico ve que la iglesia ha influido ha creado un sentido común y dura durante mucho tiempo y por qué pervive tanto dice por qué por qué porque dice una cosa muy inteligente porque en el cristianismo se encuentra que algo que a diferencia de las filosofías modernas están los filósofos en su gabinete ahí elucubrando y la gente real caminando por la calle dice esas ideologías que no han logrado prender en el pueblo a que ya supieron unir en una misma confesión a los intelectuales y al pueblo fiel es decir lo que cree santo Tomás es lo mismo que cree una viejita digamos analfabeta católica claro que con una mayor comprensión penetración de la fe en santo Tomás pero es lo mismo uno y otro creen que Cristo es Dios uno y otro creen que Cristo en la Eucaristía está Cristo etcétera y esto dice le da un poder enorme a la iglesia nosotros los marxistas somos estúpidos dice porque separamos a los intelectuales marxistas con todas nuestras teorías y el pueblo que camina por la calle la iglesia ha sabido juntar a los intelectuales más altos como un santo Tomás y a las personas analfabetas en una sola confesión estas dos cosas mantener la fe durante tanto tiempo mantener hasta el lenguaje de la fe y unir todos en la misma confesión de fe es lo que explica la victoria del cristianismo y la creación del sentido común y esto me parece muy grande aunque esto sea un paréntesis que justamente la crisis moderna según la cual va variando la doctrina y hay tipos que dicen que sí que no que Cristo es Dios que sí que es hombre o que no es hombre y que se yo eso él soñaría con destruir la iglesia sí la manera mejor de destruirla es esa o romper la unidad entre los teólogos y la gente hacer digamos esto es lo que está sucediendo ahora él inteligentemente había visto lo contrario bueno sobre esta base él subraya el papel del intelectual cosa que tampoco es muy marxista papel del intelectual si bien el pensamiento de Grash está embebido en la doctrina de Marx el hecho de haber sido testigo de cómo la revolución de octubre no se cumplió según las previsiones de los comentadores de Marx ocurriendo la revolución todo al revés de lo que había dicho Marx donde no él donde donde ocurrió y donde Marx no había pensado que fue en Rusia que era un país pobre él pensaba Marx iba a ser en Alemania un país rico donde había lucha de clase sociales no todo eso hizo que Gransky concediera peculiar importancia a la preparación humana de la revolución donde no había todavía acontecido y por tanto una reforma que él dice intelectual y moral es decir del pensamiento y del obrar es necesario crear en la palabra un instrumento al servicio de la revolución y por eso el hombre más importante en este proceso de revolución cultural será el intelectual el intelectual él le da una enorme importancia al intelectual la sociedad tradicional la sociedad cristiana supo llegar a las masas más que a través de la violencia de una impregnación lenta intelectual lenta paciente cultural sabe Gransky que los intelectuales son los que inspiran al pueblo los que lograron impregnar de evangelio la sociedad medieval y en los intelectuales lograron formar lo que así los intelectuales lograron formar lo que Gransky llama un bloque histórico esta fórmula la edad media fue un bloque histórico porque intelectuales y hombres comunes estaban todos unidos en el mismo pensamiento esto por eso dice tan importante ganarnos la clase intelectual ganarnos los intelectuales no tanto los proletarios en esto también es medio raro no tanto el pueblo proletario lo que nos interesa mucho más la regamasa del bloque de la edad media de ese bloque histórico que fue el medio evo de la cristiandad fue la ideología dice fue el pensamiento el bloque histórico es un bloque ideológico y entonces gracias a una hegemonía aceptada serena y aceptada por tanto él señala la importancia del intelectual por supuesto que el intelectual debe llegar luego a las masas pero esto es un segundo paso mucho más importante y dirá él es ganarnos un intelectual que ganarnos a las masas un intelectual vale más que un millón de obreros porque el intelectual es el que mueve la sociedad es una cosa rara esta por eso revolución cultural no es que desprecie la revolución él va a hablar también del pueblo de la masa pero esto es a lo que se va a llegar la masa de por sí no es capaz de hacer la revolución no tiene conciencia no tiene conocimiento de lo que hay que destruir y de lo que hay que crear eso solo lo tiene el intelectual y por tanto si no hemos ganado un grupo intelectual la figura del intelectual es la dirección doctrinal de una sociedad como decíamos que se realiza a través de la educación en el sentido amplio de la palabra y que incluye tanto la creación de una concepción del hombre del mundo de la historia como su continua transmisión de una generación a otra es requisito imprescindible para la instauración de una determinada forma social y también eso y no otra cosa es la revolución la revolución es eso cambiar el grupo hegemónico cambiar el grupo hegemónico que el que enseñe sea otro que el que ha enseñado hasta ahora una revolución que como se advierte es antes que todo cultural la receta de Gramsci es clara conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo las ideas del mundo el modo el sentido común recuerda que decía él el intelectual entonces bien vamos ahora a ir terminando llegando más a lo más práctico y es cuál es la estrategia para la victoria él nos va a presentar eso ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la doctrina ello se advierte también cuando se trata de la estrategia que hay que seguir para Marx es posible conocer con exactitud el proceso dialéctico de la historia de donde deducía que la historia era una verdadera ciencia Gramsci precisa que no que tenemos que hacer la historia digamos así reflexionando Gramsci todavía joven sobre lo que había al principio cuando era un chico entusiasta comunista entusiasta sobre lo que había ocurrido en Rusia a saber la toma violenta del poder político que dijimos la vez pasada Lenin toma el poder directamente lo echa al zar etc su primer designio se inspiró en algo semejante hagamos dijo este muchacho entusiasta hagamos fábrica consejos en cada fábrica soviet soviet significa consejo soviet hagamos un soviet en cada fábrica que sean como los gérmenes de la futura dictadura del proletariado las células básicas de la revolución idea típicamente marxista pero obviamente tal intento era absurdo en la Italia fascista Mussolini tenía en el bolsillo toda Italia jamás hubiera permitido tal cosa así que el fracaso de dicha experiencia lo llevó a entender que la revolución en Italia no podía ser igual que en Rusia si para Lenin todavía fiel a la concepción marxista de la sociedad civil el primer objetivo era la conquista del Estado para Granchi al contrario lo es la conquista de la sociedad civil de la hegemónica sociedad entendida en sentido propiamente ideal y cultural Lenin sostenía que la revolución debía comenzar por la toma del Estado para finalizar en la transformación de la sociedad Granchi invierte los términos hay que comenzar por cambiar el modo de pensar de la sociedad para culminar con la toma del poder político del Estado de acuerdo a la estrategia de Granchi lo que corresponde después lo que él llama una agresión molecular a la sociedad civil la sociedad es para él un complejo sistema de relaciones culturales un ámbito donde la batalla se libra en el campo de las ideas religiosas filosóficas científicas artísticas pues bien dice todas estas son las fortalezas que hay que ir conquistando poco a poco le gusta mucho el lenguaje militar las fortalezas las casamatas que hay que ocupar las casamatas de la cultura fortalezas casamatas trincheras un lenguaje de conquista lenguaje militar esta es la perspectiva cotidiana inmediata de un marxista inteligente la revolución es claro universal por supuesto social total pero su preparación ha de ser sectorial y por eso habrá que estudiar cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a una guerra de posiciones que hay que librar contra ellas no es una guerra de movimientos una guerra al aire libre de dos ejércitos que se enfrentan de una batalla digamos campal se trata de una guerra de chincheras de posiciones conquistar tal radio conquistar tal meterme en tal revista ocupar un puesto en un diario y así entre el estado y las masas hay un montón de trincheras no se trata de tomar el palacio de invierno dice o sea la casa de gobierno se llama así en Moscú en San Petersburgo casa rosada nuestra no se trata de tomar el palacio de invierno sino las casamatas de la cultura que separan el estado del pueblo y coincidía en esto con el último Lenin el cual decía hay que sustituir sustituir el asalto por el asedio a sediar y así Gramsci no apuntó a los medios de producción como Marx para cambiar la economía como dijimos ni a los medios del poder político como Lenin sino a los medios de comunicación eso eran las casamatas las trincheras y educación considerándolos como el objetivo básico para la conquista del poder para ello era vital el control de los centros de difusión de ideas universidades colegios prensa radio etcétera lo que hay que destacar es lo esencial la conquista de la hegemonía es más importante que la toma del poder político la hegemonía ideológica más importante un poder político que no tenga una sociedad civil que le responda ideológicamente está girando en el vacío si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista que es como dijimos la quintesencia del marxismo la inmanencia cuando se logre que toda una sociedad acepta o casi muchas de ellas acepten la inmanencia la ideología socialista la toma del poder será como recoger una fruta madura trátase como puede verse de una estrategia sin tiempo que algunos desorientará por las alianzas que realice totalmente y sospechadas que podrá entreablar un marxismo que trabaja en una guerra de trincheras hoy día hoy se juntará con el acá en Argentina con el peronismo mañana con el socialismo el que sea no importa es una guerra de trincheras hay que hay que acomodar la situación las alianzas podrán cambiar pero los objetivos son invariables suplir los valores sobre los que se sienta la sociedad es decir la revolución cultural esta estrategia está impregnada de rasgos maquiavélicos y él dice que sí que hay que seguir los maquiavelos y que el partido comunista es el príncipe de maquiavelo es el que debe realizar adelante esta gran política de conquista social es el príncipe de maquiavelo de maquiavelo